Bien, chicos, buenos días. Voy a presentar la clase del día de hoy. Estamos en el tema 3. En el curso de lenguaje vamos a ver el sustantivo. Ya, también me gustaría dar la bienvenida a un nuevo estudiante llamado José. Muy bien, el sustantivo. Nos dice que el sustantivo es una categoría léxica que se define en función de los siguientes criterios. ¿Cuáles son los siguientes criterios? Morfológicamente, sintácticamente, semánticamente y lexicológicamente. Vamos a ver qué nos dice morfológicamente. Que presenta un género y un número. Además, participa en procesos morfológicos de derivación. Sacacorchos, portalámparas. Que presenta género y número. ¿A qué se refiere? Con género masculino y femenino y número plural y singular. Sintácticamente. Forma grupos nominales capaces de contraer varias funciones sintácticas. Tales como la del sujeto, ña, entre otras. Semánticamente, representan conceptualmente seres o entidades. Y lexicológicamente, es de inventario abierto tanto el internet y el chat. El sí, el sustantivo, chicos, son las palabras que utilizamos para nombrar a los seres vivos. Tanto en personas, en animales o planetas, ña. Nos dice que semánticamente, ña. Semánticamente, ¿a qué nos referimos? Que estudia el significado de las palabras, ña. Nos dice que es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, etc. ¿Ya, chicos? Y morfológicamente, ya como les mencioné, que es una palabra variable porque presenta acciones gramaticales tanto en género y en número. Ejemplo, la computadora, digamos computadora, es femenino y es singular porque nos está hablando de una computadora. Y si dijéramos marineros, estamos hablando de género masculino y en plural porque estamos hablando de varios marineros. Y lexicológicamente, que nos ayuda a identificar los errores de orden léxico, ¿ya? Es una palabra de inventario abierto. Clasificación del sustantivo. Tenemos por extensión. ¿Qué nos dice por extensión? Propios. El sustantivo propio es aquella palabra que sirve para dominar en forma concreta algún sujeto u objeto. Ya tenemos los antropónimos. Rosario, Lía, Ariana, Antonio. Hipocorísticos, Toño, Lupe. Sobrenombres, Azorín, Faraona, Zónimos, Babieca, Bucéfalo, Fido, Rocinante y Topónimos, América, Lima, Piura, Zap, Satipo, Huancayo, Chiclay. Importante. Estos son los propios. Importante. Los sustantivos propios carecen de significado pues no se pueden atribuir rasgos del contenido. Esa es la razón de la cual los nombres propios no aparezcan en diccionarios. Además no poseen intención ni extensión. Entre los nombres es imposible establecer relación léxica, epirónima, epironimia, hiponimia, sinonimia, antinimia u onimia. Miren. Por extensión de propios son aquellas palabras ya que propiamente le pertenece tanto a una persona o a un objeto. Por ejemplo, Santiago tiene un sustantivo propio. ¿Por qué? Porque su nombre es propiamente de él. A eso. La mesa. Ya es un sustantivo digamos propio porque sumamente le pertenece a ese nombre. Mesa. ¿Ya? Común. ¿Qué nos dice común? Dice. Son sustantivos comunes que se utilizan para designar en forma general a toda persona. Muy diferente al sustantivo propio. Animal, objeto. Además estos sustantivos pueden ser traducidos en otras lenguas y poseen función denominativa. Miren B. Los sustantivos comunes nombran a personas animales o cosas de forma general. Englobando todo. Pero el sustantivo propio nombra a personas animales de forma específica, como les acababa de mencionar en el ejemplo. ¿Ya? Eso es por su extensión. ¿Ya? Tenemos al sustantivo común y al sustantivo propio. Por su naturaleza. Tenemos los concretos y los abstractos. ¿Qué nos dicen los concretos? Son los que hacen referencia a seres reales o imaginarios que percibimos por los sentidos o podemos presentarnos mentalmente. Colegio, árbol, cama, conejo. Y los abstractos designan generalmente acciones, procesos y cualidades que se atribuyen a las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, valor, amor, reproducción, belleza. Generalmente estos sustantivos no son captados por nuestros sentidos. ¿A qué se refiere con qué diferencia hay entre concretos y abstractos? Miren bien. Los sustantivos concretos, ya, son los que podemos percibir por medio de los sentidos. Es decir, se pueden ver, se pueden tocar, se pueden oler y se pueden escuchar. Esos son, por su naturaleza, los sustantivos concretos. ¿Ya? Por ejemplo, a una botella yo la puedo tocar. A unos parlantes yo puedo escuchar la música. ¿Ya? Esos son los sustantivos concretos que se pueden ver, tocar, oler y escuchar. Y los abstractos que no pueden percibirse por medio de los sentidos. Por medio de los sentidos. Es decir, no se pueden escuchar, ni oler, ni tocar. Ejemplo, el amor. O sea, eso se percibe por medio de sentidos. La lealtad, la belleza. Esa es la diferencia tanto en concretos como en abstractos. Por cantidad. Tenemos individuales y colectivos. Individuales. Designan en singular un elemento único. Lápiz, borrador, pizarra. Colectivos. Designan en singular el conjunto de elementos. Piara. Balema. Macoya. Arreza. ¿Qué diferencia hay entre individuales y colectivos? Miren, ve. Los individuales nombran en singular a todo ser. En singular a uno. Por ejemplo, pez es uno. Chancho es uno. Perro es uno. ¿Ya? O sea, el individual es uno. Nombran en singular a un solo ser. Pero en colectivos nombran a un conjunto homogéneo, ¿ya? De seres o cosas que van en singular, ¿ya? No en plural. Por ejemplo, de los peces, ¿ya? De sustantivo individual, que es un pez, pasamos a sustantivo colectivo y el pez es como sería cardúmen. Cardúmen. ¿Ya? Y de un chancho. ¿De qué es chancho? Sustantivo individual, lo pasamos a sustantivo colectivo sería piara. ¿Ya? Eso. Eso es la diferencia entre individual y colectivo. Que individual nombra en singular a un solo ser, ¿ya? Y el sustantivo colectivo nombran a un conjunto homogéneo de seres o cosas que van en singular. Y por ejemplo, de perro, ¿de qué es un sustantivo individual? De perro pasa a sustantivo colectivo como jauría. ¿Se dan cuenta? Importante. Los sustantivos pueden ser colectivos léxicos. No poseen estructura morfológica que exprese colectividad y colectivos morfológicos, ¿ya? Se forman con sufijos que designan grupos. Por ejemplo, arbolea, colectivo morfológico, rebaño, colectivo, léxico. Ahora, por su origen. Vamos a ver por su origen. Nos dice primitivos y derivados. ¿Ya? Los primitivos, los primitivos no proceden de otra palabra española. Por ejemplo, mar, viento, flor, llave. Y los derivados sí encuentran procedencia de otra palabra de la misma lengua. Y avero, florero, mogave. Miren, ve. Los primitivos que dice que no provienen de ninguna otra palabra de la misma lengua. Por ejemplo, pan. ¿Ya? Ese es el primitivo. Pan. ¿Ya? Y si pan lo pasamos al sustantivo derivado que proviene de las palabras primitivas. Ya de las a las que le añaden morfemas derivados. Vamos a hacer un ejemplo. Mírenme. Aquí voy a hacer un ejemplo a su costado. Ya. La palabra primitiva. ¿Ya chicos? Para que entiendan mejor. Es pan. ¿Ya? Ahora. Dice que los derivados. En los derivados. Sí o sí. O sea, proceden de la palabra primitiva para que añaden un morfema. ¿Ya? De pan sería. Pan es la palabra primitiva. ¿Y el derivado cuál sería? De. Pero. Ahora sí. ¿Quedó más claro? ¿Ya? Dice que se encuentra procedencia de la otra palabra de la misma lengua. O sea. Que proviene de la palabra de la misma lengua. Ya. De acá. Primitivos. Otro ejemplo más claro. Flor. Ya. Esa es la palabra primitiva. ¿Y el derivado cuál sería? Flore. Ahí. Todo derivado proviene de una palabra primitiva. ¿Ya chicos? Por su estructura. A ver, vamos a ver qué nos dijo por su estructura. Tenemos a los simples y los compuestos. ¿Ya? Los simples poseen sólo una raíz. Sólo una raíz. Zapatero, florería en cama. Y los compuestos poseen de dos o más raíces. Acá. Cubre. Cama. Saca. Corchos. Corchos. Pisa. Papeles. ¿Ya? O sea que los simples están formados por una sola palabra. Por ejemplo, por una sola palabra. Corcho. ¿Ya? Y los compuestos están formados por dos o más raíces. Saca. Corchos. A eso nos referimos. Sigamos. Otras clases del sustantivo tenemos contables y no contables. En contables designan entidades que se pueden enumerar. Un pan. ¿Ya? Dos panes. Tres panes. Un planeta. Dos planetas. Tres planetas. Esos son los contables. Y los no contables, llamados también de materia, designan magnitudes que se pueden medir o pesar, pero no enumerar. Aire, comida, sangre, altura, amor. Que se puede medir o pesar, pero no enumerar. Eventivos. Tenemos llamados también de suceso, ya que señalan acontecimientos que ocurren durante un tiempo. Estos son los eventivos. Batalla, clase, reunión, concierto. Que suceden durante un tiempo. Cuantificativos. Denotan la cantidad aislada o contada de una materia, pero también es en una magnitud abstracta. Que se lo asimile. Grupo, libro, kilo, rebanada, bajo. Muy bien. Entendido todo esto, lo que hemos visto el sustantivo que tenemos por extensión, ya, por naturaleza, por cantidad y por estructura. Vamos a pasar a la actividad de aplicación. Número uno. Señala el sustantivo primitivo. La alternativa correcta sería la C. Sustantivo primitivo. Porque dice que los sustantivos primitivos son los que dan el origen a otros vocablos o palabras que sirven como punto de partida. O serie de. Dos. Señala la serie de sustantivos compuestos. ¿Cuál sería la serie de sustantivos compuestos? A ver, vamos a ver los sustantivos compuestos. ¿Poseen dos o más raíces? Ya. Poseen dos o más raíces. Cubre camas, saca corchos, pisa papeles. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Cubre camas, girasol, rompe muelles. Muy bien. Tres. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta un sustantivo formado por acronimia? ¿Tenemos el sustantivo de acronimia? No. Porque eso lo habíamos visto en la clase pasada. Por acronimia, ¿se acuerdan? La de, por las siglas. Mayor. Muy bien. Sigamos. Señala la alternativa que presenta un sustantivo compuesto. Compuesto sería rompeolas. Sustantivo compuesto. Son aquellas que poseen más de una raíz. ¿Cuál sería? Más de una raíz. Ahí está. Compuestos. Los sustantivos designan magnitudes que se pueden medir o pesar, pero no... Los sustantivos no contables desean, designan magnitudes que se pueden medir o pesar, pero no enumerar. No se olviden de aquí, chicos. Mírenme. Los no contables, llamados también, designan magnitudes que se pueden medir o pesar, pero no enumerar. No corresponde a un sustantivo colectivo. ¿Cuál sería? Sustantivo colectivo. Acá está. En el sustantivo colectivo, dice que nombran a un conjunto homogéneo de seres o cosas que van en singular. ¿Cuál sería? Oveja. Oveja. ¿Por qué oveja es sustantivo individual? Perdón. Oveja es, sí, el sustantivo individual. ¿Ya? Que dice que no corresponde a un sustantivo colectivo. Oveja no corresponde al sustantivo colectivo. Muy bien, chicos. La actividad de extensión y la actividad de evaluación, que no son muchas preguntas, se queda como tarea correspondiente para ustedes. Si tienen alguna duda, hacerme llegar. Al WhatsApp personal. Ya, lo cual, estaré respondiendo sus dudas. Nos vemos. Cuídense. 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 Cuídense.